El gran poeta mexicano Amado Nervo, autor del célebre poema La Hemada Inmóvil, dijo una vez que los pueblos felices y las mujeres honradas no tienen historia. Una frase de la que muchos se han apropiado sin dar el crédito, aunque la misma a nuestro juicio no tiene mucho contenido científico y políticamente es incorrecta. Y veamos por qué. Anoche asistimos al traspaso de la presidencia pro-témpore del G-16, que por sus siglas podría dar la impresión de tratarse de un organismo de seguridad. Cuando Honduras fue arrasada por el fatídico huracán Mich, la comunidad internacional se articuló para trabajar en la reconstrucción y transformación de nuestro país. Entre el 25 y el 28 de mayo del 99 se celebró en Estocolmo, Suecia, la reunión donde se estableció como mandato principal trabajar especialmente por Honduras, por ser el país más dañado por el huracán. Con el nombre de declaración de Estocolmo, este grupo contó con Alemania, Suecia, España, Estados Unidos y Canadá. Pero después se sumaron Países Bajos, Japón, Italia, Inglaterra, Francia, Suiza, y organismos como el BID, el Banco Mundial, la Unión Europea, con lo que ampliado el grupo pasó a ser el actual G-16. El G-16 ha desarrollado desde 1999 una labor de cooperación extraordinaria, trabajando en el marco de un respeto admirable con los gobiernos de Honduras y la sociedad civil. El G-16 fue el que puso en marcha la estrategia para la reducción de la pobreza, a la que le ha dado un seguimiento muy cercano. Anoche finalizó el periodo de don Giuseppe Zampiglioni del Banco Mundial. Le traspasó la presidencia al embajador de Alemania. En su discurso, Giuseppe resaltó el empeño del G-16 en apoyar el proceso electoral, evento clave para asegurar la democracia en Honduras. El interés demostrado por el G-16 sobre Honduras es un aspecto que desconoce la generalidad de la población. Y es bueno que los hondureños conozcamos que este grupo de países cooperantes, además de que nos ayuda a mantener un diálogo con el gobierno, para darle seguimiento al propósito de apoyar el proceso de reconstrucción y transformación de nuestro país después de la devastación del Mish. Desafortunadamente, Suecia, que fue el país cuna para que surgiera esta gran iniciativa de cooperación favorable a nuestro país, decidió retirarse de Honduras en las postrimerías del gobierno de Zelaya, cuando vio que éste había abandonado la estrategia de reducción de la pobreza. Esa decisión estaba anunciada cuando la representación sueca en Honduras dio la voz de alarma inmediatamente que el presidente Zelaya se embrocó por completo su desafortunado proyecto de la cuarta urna. La noche que el agente sueca leyó su discurso en una reunión en los bajos del Hotel Intercontinental, supimos que la cosa en Honduras iría mal. De mal en peor, se marchaba de Honduras el país que noblemente se había ofrecido para dirigir el equipo de países cooperantes que trabajaron para crear la ARP. Pocos hondureños pusimos atención cuando Suecia se marchó de Honduras, porque al gobierno de Zelaya ya no le importaba la estrategia de la reducción de la pobreza. Sin embargo, los demás países y organismos continuaron apoyando a Honduras. Respaldaron la continuación del proceso democrático. Hubo elecciones, las ganó Pepe Lobo y la democracia ha seguido funcionando. En su despedida noche, Giuseppe Zampiglioni puso el énfasis suficiente para decirnos lo importante que los hondureños sepamos escoger a nuestro próximo gobierno y autoridades en noviembre. Al ser testigo de este acto anoche, la nobleza como buenos hondureños nos impone el deber moral de reconocer el gran apoyo que el G16 le sigue brindando a nuestro país, con un criterio de continuidad, apoyando las prioridades y objetivos establecidos por el gobierno hondureño de Pepe Lobo, que en forma inteligente ha aprovechado cada litro de entusiasmo que inyecta el G16 para que Honduras salga adelante. La cooperación no consiste solo en dinero. Es mucho más importante el apoyo para impulsar los ejes estratégicos en las diferentes áreas prioritarias para conseguir el desarrollo de Honduras. Por lo tanto, lo menos que podemos decir ante tanta voluntad de cooperar con nuestro país es lo siguiente. Gracias, amigos del G16. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, miércoles 26 de junio del 2013. Buenas noches.